¡Suscríbete! 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 Cubierto de lodo, cubierto de fúrez Atraen a los bosques no conocen Un mundo tan buena de la ley Disparten del ritual Comer como animales Un lazo ilegal La ley de la selva Te acerca y te muerde Tus tripas colando en los árboles Verde su sol ya se reflejó El negra brillantó Te cruzó fenomenal Para este documento Lo perdonado No hay niña La ley de la selva La ley es una Para esteja ¡Suscríbete! Lo perdonado El 70% Lo perdonado Lo perdonado Se dice que lo inserió y la unicotero Tiene una casetera que se haya asesinado Y hace la fregura para despertar ¡Los de la basura! Se dice que lo inserió y la unicotero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se dice que lo inserió y la unicotero ¡Se ha salido el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Has esperado! ¡Que te hayas esperado! ¡Quien se me ha perdido! ¡Quien se me ha perdido! ¡Puedo de la basura! ¡Quien se me ha perdido! ¡Quien se me ha perdido! Cuando la tierra explote como un volcán Comen ríos de lava donde surcen sueños Hay muy fuertes vientos que agitan los mares Catastróficas solas y dudas ciudades Terremotos, azotan las calles Cielos de esposa, no cuentas detalles Son los reyes de la destrucción Lo que harán el respeto, quiere el terror Son los reyes de la destrucción Lo que harán el respeto, quiere el terror ¿Dónde están los buenos años? Tontos, tontos, aquella juventud Y si a los felices se han ido Y no volverán jamás Y no volverán jamás En este barco de penas Que naveguen en este barco de penas Que naveguen en este barco de penas Que naveguen en este barco de penas Quiero ser un viejo no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No quiero ser un viejo no No quiero ser un viejo no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Salgo a la calle, no ganas de huevear, pero se me quitan las llaves, no más allá. Me saca la mochila, un poco más acá, y veo una gente que la hace por allá. Acá habiendo todo el día, no tengo que esperar, y veo un buen culo que pasa por allá. Yo no tengo un culo que me lo tengo que chupar, y tengo que pegarme en las fuerzas de azúcar. Tome de consejos, dame plata, me voy a comprar una vida, va, va. Tome de consejos, dame plata, me voy a comprar una vida, va, va. Salgo a la calle, no ganas de huevear, pero se me quitan las llaves, no más allá. Me saca la mochila, un poco más allá, y veo una gente que la hace por allá. Acá habiendo todo el día, no tengo que esperar, y veo un buen culo que pasa por allá. Yo no tengo un culo que me lo tengo que chupar, y tengo que verme en las fuerzas de azúcar. No me de consejos, dame plata, me voy a comprar una vida, va, va. No me de consejos, dame plata, me voy a comprar una vida, va, va. No me de consejos, dame plata, me voy a comprar una vida, va, va. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estás al valor, me estás en control Te llevas el volete, me da razón Eres un idiota, es tu único valor Un pinche ligero y esta canción Y ya estás al valor, me da razón Y ya estás al valor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.